Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, acompañado de los miembros del Presidium, harán entrega de los Premios Nacionales de Deportes 2021. Recibe en la modalidad de deporte no profesional, por haber obtenido la medalla de bronce en levantamiento de pesas, en la categoría de 76 kilogramos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Aremi Fuentes Zavala. Recibe en la modalidad de deporte profesional, por su destacada actuación como pitcher en la temporada 2021, logrando 20 victorias con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, siendo el lanzador con más juegos ganados en las grandes ligas de béisbol. Julio César Urias Acosta. Recibe en la modalidad de deporte paralímpico, por haber obtenido medalla de oro y récord mundial en la prueba de 1.500 metros planos T11, en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Mónica Olivia Rodríguez Saavedra. Aplausos. 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 Recibe en la modalidad de entrenadora, por los excelentes resultados obtenidos como entrenadora en la disciplina de para taekwondo, guiando a uno de sus atletas a obtener medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, Janet Alegría Peña. Aplausos. 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 como árbitro asistente en el deporte de fútbol en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y campeonatos mundiales, Maite Yvonne Chávez García. En la modalidad de trayectoria destacada en el deporte mexicano, recibe por su destacada trayectoria en el deporte de taekwondo, siendo tres veces medallista en Juegos Olímpicos y campeonatos mundiales, así como representar a México exitosamente en los más importantes eventos internacionales, María del Rosario Espinosa Espinosa. Gracias. Finalmente, se entrega también el premio por trayectoria destacada en el deporte mexicano, como un reconocimiento postmortem por su sobresaliente trayectoria en la disciplina de clavados, destacando la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 y representar a nuestro país en múltiples eventos internacionales. Al clavadista Carlos Armando Girón Gutiérrez recibe en su representación su esposa, la señora Silviana Uribe. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Gracias. 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 Gracias.